Este año hacer las maletas no ha sido muy complicado porque ya les han dicho a los mayores que han participado en el primer turno que la temperatura en Sevilla estos días es ideal para disfrutar de un paseo por el río o por los alrededores de la Giralda. Así que además de ropa de primavera-verano, en las bolsas han puesto mucha ilusión y ganas de pasarlo bien. Hombre, yo quisiera pasármelo bien, ¿sabes? Como es la primera vez pues voy con la ilusión de una sorpresa a ver cómo es esto y si me va bien pues seguiré yendo siempre, mientras esté vivo, ¿no? Joder, más de 20. El primero del año que fui a Canarias fue el primer año, ya hay una pilaña. El destino elegido para el viaje de los mayores ha tenido bastante éxito. En Sevilla lo conozco bien, lo conozco bien porque he vivido allí 12 o 13 años, allí me casé y allí son mis hijos y lo conozco bastante bien. Un viaje bonito, ¿no? Un viaje muy bonito. En Sevilla tiene muchas cosas bonitas. Aunque en muchas ocasiones el lugar no es lo más importante, sino la compañía y las ganas con las que se viaja. Se quita de la rutina de todos los días, ¿no? Y además porque nos gusta, nos gusta. A mí me gustan todas las cosas del ayuntamiento, las actividades. Estoy apuntado a baile de salón, a la memoria, a muchas cosas. Yo voy con ganas siempre, muchas ganas. ¿Se le pasa a ninguno? ¿Yo? Yo, hombre, el de Canarias no estuve porque me operé de la cadera, pero los demás están en todo. No me he perdido ni uno. Ni mientras pueda no me lo pierdo. Estos viajes están saliendo muy bien y la gente tiene unos días de convivencia muy interesantes. Además, creo que desde el departamento de mayores lo hacen ya con una profesionalidad que la gente, más que sentir que van a una excursión de desconocidos, van en familia. Y es muy difícil ir en familia a casi mil personas que van en los tres grupos y lo consigan. En total han sido siete los autobuses que a primera hora de la mañana partían desde las lagunas rumbo a Sevilla. Es decir, más de 350 mayores del núcleo lagunero dispuestos a disfrutar de su estancia en la capital hispalense. Solo nos queda desearles un feliz viaje.